Amigos de RealSport Noticias, encantado de saludarlos con el tema de moda, los derechos de transmisión de la selección mexicana de fútbol que la propia federación, es decir, los dueños de los equipos, le acaban de renovar a Televisa, que era la empresa o que es la empresa que ha tenido los derechos por muchísimos años. Esta situación se debió a una votación de 12 contra 4 para continuar con el contrato existente, que de cualquier manera tenía derecho de tanto. Esta situación en los negocios, en el mundo de los negocios, permite a las empresas de diferentes giros tener mano en una renegociación. En este caso, se logró de manera automática. Dicen que con un 20% de aumento y algunas otras cláusulas que van a permitir que la federación reciba más dinero que el contrato anterior. El ruido se comenzó a originar porque hace algunos días el señor Slim, que es uno de los hombres más ricos del mundo y que también está en el juego de los medios, ya no en el del fútbol, pero sí de los medios. Y la empresa NBC, el grupo poderoso Comcast de comunicación de los Estados Unidos, apostaron por entrar a este negocio, lo cual no le fue posible por lo que estoy comentando. Si ustedes me preguntan que si sería bueno esta apertura, va a ser de que Televisa y Azteca continúen transmitiendo los partidos por televisión abierta, que hubiera nuevos jugadores, nuevas empresas para la televisión por cable, para otras plataformas digitales. A mí me parece que sería sano, va a ser del dinero que pueden generar, tener otros puntos de vista, pero hay que tomar en cuenta que el fútbol, para bien o para mal, es un negocio privado y los que lo manejan actualmente, desde hace tiempo, no van a ir en contra de sus intereses. ¿Cuáles son sus intereses? Pues precisamente los de mantener la posición de estos derechos, en el caso de las televisoras y en el caso de los clubes, no es que vayan en contra de sus intereses, sino que al estar contratados con diferentes empresas de televisión, pues es evidente que existe un cabildeo, le pueden llamar algunos arreglos en lo oscurito, como sea, pero a fin de cuentas esto existe y pesa en la votación final. Ojalá que en el futuro, es decir, dentro de ocho años, y ya no existiendo esta cláusula de la cual estoy hablando, la de tanteo, pues sí entre nuevos grupos, pero no por sacar a Televisa o Azteca, que a fin de cuentas ellos han apostado por el fútbol y han invertido mucho dinero. Están ahí por el negocio, me queda claro, y llevan muchos años. Ojalá que esto pudiera cambiar, en el sentido que haya otros elementos, otros jugadores, y crezca la industria, y sobre todo sea más cristalina. Hasta aquí con el comentario, nos vemos, nos escuchamos en la próxima.